El sexo entre humanos tiene más de dos millones de años. ¿Pero ha sido siempre igual? Las primeras referencias escritas proceden de una época en que las relaciones sexuales ya estaban estereotipadas. El matrimonio y los tabúes sexuales, así como las estrictas penalizaciones por transgredirnos, estaban firmemente implantados. ¿Pero cuándo sintieron los humanos por primera vez la necesidad de imponer unas normas? ¿Cuándo empezó el sexo a estar gobernado por la sociedad? El sexo en la antigüedad. La edad de piedra. En este programa seguiremos el progreso del Homo sapiens desde su aparición hasta los primeros asentamientos. E intentaremos averiguar cómo fue evolucionando la sexualidad humana. Los indicios físicos son escasos. Pero los expertos han analizado nuestra propia biología, el comportamiento de otros animales y los elocuentes hallazgos de pruebas arqueológicas. Y han logrado elaborar una teoría respecto al modo en que nuestros ancestros prehistóricos vivieron y amaron. La investigación sugiere que el tópico del hombre arrastrando del pelo a la mujer hasta una cueva dista bastante de la realidad. Hace 26.000 años, 10.000 años después de la muerte del último nerdental, un reducido grupo de humanos primigenios ejecutó un extraño ritual. En las profundidades de la Europa de la Edad de Hielo, en lo que ahora es la República Checa, tres jóvenes fueron enterrados juntos en la misma tumba. Este triple enterramiento es un misterio y también una clave para entender los orígenes de la sexualidad humana. Si pudiéramos comprender qué sucedió aquí, ampliaríamos significativamente nuestros conocimientos acerca de este tema. Los enterramientos eran extremadamente raros en aquella época y este en concreto es único. Uno de los cuerpos aparece con una estaca clavada en los genitales y otro con un cuchillo apuntando hacia esa misma parte del cuerpo. Y se echó polvo de ocre sobre los tres cadáveres. Este triple enterramiento es el ejemplo más antiguo de una inhumación de naturaleza sexual de la que se tiene constancia. La fosa se conservó durante 26.000 años, casi intacta, antes de ser descubierta en una expedición arqueológica. Y además las circunstancias para excavarla eran propicias. Las posibilidades de que todo eso ocurra son infinitamente pequeñas. Desde su descubrimiento en 1956, cerca de la pequeña ciudad checa de Dolny-Bestoniche, los científicos han estado tratando de averiguar qué ocurrió. ¿Fue un crimen pasional? ¿Fueron ejecutados por trasgredir las leyes sexuales? Se sabe que en el Paleolítico o Edad de Piedra, los pueblos que enterraban a sus muertos en Dolny-Bestoniche vivían en grupos pequeños y estables de unas 30 personas. Dedicaban el tiempo a cazar y a buscar comida. Y por la noche dormían guarecidos en tiendas junto a hogueras de carbón. Llevaban ropa, esculpían herramientas y se trasladaban con las estaciones y la caza. Varias veces al año se reunían con grupos para intercambiar noticias y comerciar. Las personas que vivían aquí hace 26 o 27.000 años se mantenían en contacto permanente con otros pueblos. Intercambiaban piedra y formaban una comunidad cultural que se extendía desde Rusia hasta Francia y Gran Bretaña. Dolny-Bestoniche no era un lugar remoto, en absoluto, sino un centro esencial para la cultura del Paleolítico. Por eso este enterramiento constituye un hecho de gran relevancia en el proceso de formación de la sociedad europea. Hasta 1996, el profesor Eric Trincaus no pudo someter a los esqueletos a un análisis completo de pruebas anatómicas y forenses. Descubrió que sus edades oscilaban entre los 17 y los 23 años, la época de plenitud reproductiva. Y también averiguó que los cadáveres de los laterales eran sin duda hombres. Pero el de en medio resultaba más difícil de clasificar. Si nos fijamos en la cara, parecen los rasgos finos de una mujer. Y si observamos el tamaño y la fortaleza de la pelvis, también diría que es una mujer. Pero si aislamos la pelvis y examinamos su forma y otros detalles, también podría pertenecer a un hombre. La conclusión más probable es que se trate de una mujer. Las pruebas demostraron que habían muerto repentinamente y fueron enterrados pocas horas después, antes de que el rigor mortis apareciera en sus rostros. La importancia concedida a los órganos genitales apunta a que fueron ejecutados por motivos sexuales. Estos tres jóvenes murieron juntos y fueron enterrados juntos. Seguramente también los mataron juntos. Puede que los envenenaran porque la sociedad no pudiese tolerar su conducta. Quizá actuaron de un modo depravado para esa época. Pero qué horrible acto pudieron cometer. ¿Cómo se concebía el sexo en una época tan remota? ¿Existió en algún momento de la historia un tiempo en el que no hubiera normas, una época idílica sin tabúes sexuales? Las investigaciones científicas sugieren que no. La prueba más temprana y mejor preservada del sexo prehistórico son nuestros propios cuerpos. Hace cinco millones de años, los humanos empezaron a diferenciarse de nuestros parientes primates más cercanos. Hace unos tres millones y medio de años, iniciamos nuestra andadura sobre dos piernas. Hace 100.000 años, los hombres y las mujeres empezaron a asemejarse a nosotros. Y hace 26.000 años, la época en que se produjo el triple enterramiento, nuestros cerebros eran exactamente del mismo tamaño que ahora. Debemos ser conscientes de una cosa. No podemos pensar en nuestros antepasados como en los pica piedras. Si hubieran sido unos seres estúpidos, nosotros no estaríamos aquí. Si vemos al hombre prehistórico como un animal torpe que merodeaba en busca de comida, estamos muy equivocados. Entonces, no habrían evolucionado. El hecho de que ya se parecieran a nosotros nos da una pista de cómo harían el amor. Seguramente, el modo en que nuestros ancestros mantenían relaciones sexuales hace 100.000 años se parecía mucho al nuestro. Cuando decimos que eran anatómicamente modernos, nos referimos a que su morfología sexual, sus penes y sus vaginas, coincidían con la de los actuales. Hay una especie de chimpancés, los bonobos, que copulan frente a frente. Así que es probable que nuestros antepasados hicieran el amor como lo hacemos nosotros. Sin embargo, las mayores similitudes se han encontrado en el interior de nuestros cuerpos. Igual que muchos otros mamíferos, los humanos producimos una hormona especial durante la actividad sexual, la oxitocina. Esta hormona induce sentimientos de unión romántica que vinculan a las parejas. La oxitocina lleva cientos de miles de años afectando a nuestras emociones. Hemos experimentado adaptaciones para crear vínculos duraderos. Las hormonas, como la oxitocina, inundan nuestro organismo cuando hacemos el amor. Y nos acurrucamos junto a nuestra pareja y nos sentimos cómodos y protegidos. Hemos desarrollado la capacidad de compromiso y unión romántica. ¿Puede que las mujeres y los hombres prehistóricos se enamoraran y formaran parejas, pero eran fieles? Los científicos creen que no y la prueba está en los testículos. Los testículos humanos son muy grandes en comparación con los del resto de los primates. Tenían que producir mucho esperma para poder competir porque las mujeres copulaban con más de un hombre en el ciclo menstrual. Y el esperma de un hombre tenía que competir con el de otros hombres para fertilizar un óvulo determinado. Así es como se origina la competencia entre esperma, inducida o únicamente por la promiscuidad de las mujeres. La desconfianza y las hormonas que inducen al cariño nos llevan a aparearnos, lo que garantiza la supervivencia de las especies, pero también pueden generar conflictos. Los celos y la rivalidad sexual están presentes en muchas poblaciones animales, no solo en los humanos. Pero desde el principio de los tiempos, los humanos han sabido que la promiscuidad no era conveniente. Cuando pensamos en las relaciones durante la prehistoria, debemos pensar en una mujer y un hombre que vivirían juntos y cuya unión estaría reconocida por el resto de la tribu. Y todos sabían que no debían interferir en ese vínculo. Aunque, para eso, todos en el clan debían compartir la misma idea respecto a las relaciones sexuales. Pero además de las pruebas biológicas sobre la sexualidad prehistórica, también contamos con pruebas culturales. Curiosamente, data de la misma época que el triple enterramiento. Un arqueólogo encontró este pequeño objeto en la orilla del Danubio en 1908. Es de menor tamaño que la palma de una mano y se asemeja a una mujer con el pelo corto, pechos colustivosos y unas caderas y unos muslos exageradamente grandes. Después de esta, se han hallado muchas figuras similares. Esta estatua de arcilla procede del mismo yacimiento del enterramiento. De nuevo, muestra énfasis en los pechos, las caderas y los muslos. ¿Qué serán estas extrañas figuras? ¿Se trata de diosas de la edad de piedra? ¿El icono sexual de la prehistoria? ¿O son solamente arte? Algo destacable respecto a estas figuras es que la gente tenía que emplear bastante tiempo en esculpirlas. De esto se deduce que ya no dedicaban todo su esfuerzo a la supervivencia. Los expertos creen que las mujeres, igual que los hombres, saldrían a buscar alimento. La idea popular de que el hombre consigue la comida y provee a la mujer no tiene mucha lógica. Ese estereotipo carece de sentido. Sobrevivían de la caza y la pesca y ocasionalmente recogiendo vallas y frutos secos. Y también habría miembros del clan que se quedaban en el poblado cuidando de los niños o de los enfermos. Pero cuando se trataba de cazar, todos colaboraban por igual. Parece que en la prehistoria existía mucha más igualdad sexual. De hecho, las mujeres eran perfectamente capaces de alimentarse, de alimentar a sus hijos, de protegerse. Vivían en grupos unidos y se desenvolvían muy bien sin los hombres. No los necesitaban tanto y eso les concedía muchísimo poder. Los estudios sobre grupos cazadores y recolectores también apuntan a la igualdad. En las sociedades recolectoras se da un nivel de igualitarismo razonable. Si alguien no estaba conforme con la organización de las tareas, siempre podía optar por irse, buscar otra tierra cerca del agua o de otros pastos y vivir felizmente allí. En la prehistoria, la voz de los hombres tenía el mismo peso que la de las mujeres. Era un mundo en el que imperaba la igualdad social y sexual. Sin embargo, dicha igualdad no se refleja en el arte del periodo prehistórico. Actualmente tenemos constancia de 200 de estas figurillas. Las hay de muchos tipos y materiales. Algunas, como esta, están hechas de piedra caliza y hay otras esculpidas en marfil de hace 20 y 30.000 años. han sido encontradas desde Rusia hasta Francia, pero puede que solo estemos ante la punta del iceberg. Seguramente haya por descubrir muchas decenas de miles de estas figuritas más. En contraste, se han encontrado muy pocas figuras de hombres. Una de las primeras figuras masculinas y sabemos a ciencia cierta que es un hombre porque posee pene, tiene un agujero en el torso que le atraviesa hasta la columna vertebral y presenta otro agujero en la cabeza. Son los restos de un muñeco. Es una de las primeras representaciones de un hombre y se trata de una marioneta. Resulta curioso. El descubrimiento de las primeras figuras suscitó toda clase de teorías. Según la más popular en la prehistoria, se consideraba a las mujeres diosas madre. Las rendían culto porque tenían la capacidad de crear vida. El milagro en el cuerpo de la mujer era obvio. No le pasaba lo mismo al hombre. La fuerza de la vida no existía o no era tan evidente en el cuerpo del hombre. Veían los genitales colgantes pero no establecían relación directa entre ellos y el proceso de nacimiento, muerte y renacimiento. Y la gente de la edad de piedra sentía la necesidad de poseer un símbolo tangible al que venerar. Eso podría haberlos llevado a imaginarlo con forma de mujer. Esta teoría resulta bastante probable. El tamaño exagerado de los pechos, el vientre y los genitales sugieren un vínculo con el sexo y la fertilidad. Pero la teoría de la diosa madre no está universalmente aceptada. Si son imágenes de culto, como se las llama, las encontraríamos en más lugares. Pero no han sido halladas en lugares de veneración. No han aparecido en ningún altar ni en lo que se considera que pudieron ser templos. Además, muchas de ellas están rotas y otras muchas se han encontrado en fosas para desechos. El mito no tiene una base firme en la que sustentarse. Esas dudas han conducido a otra teoría. Quizás solo reflejaban el canon de belleza de la edad de piedra. La mayoría de los especialistas que las han estudiado son hombres y han interpretado las figuras desde su punto de vista. Algunos infieren que al ser mujeres y estar desnudas debían ser una representación del icono sexual. También han pensado en ellas como artilugios educativos, algo fabricado por mujeres para transmitir los secretos de la feminidad a las jóvenes de la tribu. No tenemos por qué asumir que fueran fabricadas por hombres ni que fueran fabricadas para hombres. De ahí que sea tan complicado atribuirles una función. Tal vez no sean diosas madre ni iconos sexuales, pero sin duda lo que no muestran constituye una pista tan elocuente como lo que muestran. Se ve que prestaron mucha atención al detalle en los atributos sexuales. La vulva, el pecho, se diferencian perfectamente los labios e incluso muestran una hendidura que señala la posición del clítoris. En cambio carecen completamente de rostro. Quizás hace 25.000 años asistimos por primera vez a la creación de la categoría sexual. En este momento se empieza a ver a las mujeres como categoría sexual, no como personas individuales sexuadas y tampoco como representación de un individuo que era amado por sí mismo y por sus virtudes. Eran simplemente un objeto de deseo, algo sin voluntad propia, algo que se podía poseer y con lo que se podía comerciar. Algo sin rostro. Si Tyler tiene razón, las Venus indicarían que por primera vez la función sexual de las mujeres tiene prioridad sobre su función como individuos. Y este concepto esencial ha sido reflejado en más representaciones como los grabados en las paredes de las cuevas durante ese mismo periodo. Cuando a principios del siglo XX los arqueólogos encontraron estas figuras, no dudaron en identificarlas como vulvas femeninas. Les han dado nombres extraños como vulvas estilizadas, vulvas esquemáticas, vulvas inacabadas, incompletas y muchas otras denominaciones. Incluso se llegó a interpretar una única línea grabada en la pared como la hindidura aislada de una vulva. Todo esto nos dice mucho más de los intérpretes que de las personas que esculpieron las figuras. Los problemas que vemos en la prehistoria son los que nosotros mismos proyectamos porque pensamos que siempre ha sido igual. Estamos aplicando la perspectiva del presente al pasado. Pero a pesar de las dificultades para interpretar los artilugios antiguos, los expertos creen que hace unos 25.000 años se produjo un cambio en la historia humana y a partir de entonces se vio a la mujer como un objeto y no como a una igual. Pero, ¿por qué sucedió? La pista más clara la aporta Dolny-Bestoniche, el lugar donde se llevó a cabo el triple enterramiento. En un determinado momento de la prehistoria, los seres humanos decidieron regular las relaciones sexuales entre los hombres y las mujeres. Pero, ¿por qué tuvieron esa necesidad? En la edad de hielo, cuando los grupos eran pequeños y estaban estrechamente unidos, no se necesitaban normas. Pero cuando las tribus empezaron a mezclarse, todo se complicó. Recordemos que estos pueblos están muy diseminados por el territorio. Quizá estemos hablando de una densidad de población de una persona por cada mil kilómetros cuadrados. Esa sería más o menos la media. Las posibilidades de que un hombre encontrara a una mujer de su misma edad y disposición eran muy escasas. Por eso, cuando se juntaban dos grupos, aprovechaban la oportunidad de relacionarse. Esas relaciones sociales eran clave a la hora de encontrar miembros del sexo opuesto a los que poder unirse. La colina en la que se realizó el triple enterramiento era uno de los puntos de encuentro más populares de Europa. Las tribus se congregaban aquí y aunque tenían hábitos y dialectos diferentes, se reunían para hablar, comerciar y conocerse. Donny Vestoniche es básicamente la colina que domina el valle. Por eso eran una referencia para todos los pueblos circundantes. Era el lugar al que acudían cada año desde hacía siglos. Podríamos compararlo con un exuberante oasis en medio de una zona desierta y a la gente le gustaba visitarlo. Las reuniones en la colina constituirían un acontecimiento de gran relevancia. Era una oportunidad de conocer a otras personas y de unirse a ellas. La gente se congregaba aquí en considerables multitudes para las ceremonias de búsqueda de pareja o para cualquier otro tipo de celebración. Era un sitio de agregación como se los conoce técnicamente. Es un término arqueológico que designa estos lugares donde los pueblos permanecían un tiempo y realizaban actividades sociales. Pero el éxito de Donny acabó en cierto modo perjudicando a las tribus. cuantos más pueblos se congregaban más se debilitaba la estabilidad social y sexual de cada uno en particular. Cada vez eran más los candidatos y más las oportunidades de tener relaciones sexuales. Por eso con estas agrupaciones a gran escala surgieron ciertas normas sobre el sexo. Pero las normas están para romperse. en Donny Vestoniche había un grupo de 100 o 200 personas viviendo juntas y también allí es donde se localiza este egimático enterramiento. Quizá nunca podamos reconstruir con exactitud la historia pero intuimos que pudo deberse a la violación de alguna norma sexual o puede que el enterramiento en sí fuese un modo de implantar una norma quizá la primera ley referida al sexo. Pero ¿podemos inducir algo concreto respecto a dichas normas a partir de este enterramiento? La mejor pista la hallamos en el modo ritual en que fueron colocados los cuerpos. No se ha encontrado ningún otro enterramiento tan elaborado de aquella época. La mano del hombre de la izquierda está colocada sobre el pubis de la mujer en el medio. Le giraron todo el cuerpo para enterrarlo mirando hacia ella. Pero el brazo de la mujer está enganchado al hombre de la derecha como si existiera una relación establecida entre ellos. Él tiene la cara contra el suelo. fue enterrado boca abajo. Parece que la posición de los cuerpos guarda algún tipo de significado. El hecho de que el cuerpo de la derecha descanse sobre su abdomen tiene alguna explicación y no se ven rastros de cambio de posición o movimientos. Desde luego la postura transmite un mensaje pero no sabemos cuál. eso sigue siendo una incógnita. En torno al cuerpo de la izquierda vemos algunas conchas como elemento decorativo y también le clavaron una estaca de madera en los genitales. Echaron ocre rojo sobre las tres cabezas un polvo de óxido de hierro se utilizó en las tumbas y en las pinturas de las cuevas durante toda la edad de piedra en este caso parece aludir a algo sexual también la zona pública de la mujer está cubierta con este polvo la cabeza del hombre de la izquierda muestra una segunda capa de ocre rojo y un diente de lobo aquí se ve una especie de costra es del individuo de la izquierda una gran corteza de polvo rojo y el diente agujereado de un animal obviamente todo esto fue premeditado y tenía alguna intención y por último para dejar aún más claro el mensaje hay un cuchillo de sílex que apunta directamente a la vagina de la mujer aislado cualquiera de estos detalles podría atribuirse a la casualidad pero todos a la vez indican cierta deliberación la teoría más probable es que el hombre de la izquierda es un intruso en la relación de los otros dos quizás se tratase de un violador o de un amante en todo caso este hallazgo sugiere que las parejas eran reconocidas socialmente si una mujer era infiel o si otro hombre intentaba romper esa unión eran asesinados y posteriormente mutilados después se hacía un enterramiento ritual este triple enterramiento es el presagio de lo que ocurrirá en el futuro la evolución de la sociedad hace que el individuo como tal vaya perdiendo terreno esta tumba debe completarse como una obra de teatro que pretendía aleccionar a la gente si esa es la verdadera interpretación del enterramiento parece que la vida sexual de nuestros ancestros no se regía por la procreación pero tampoco era un ideal de libertad sexual antes de los primeros asentamientos y de la existencia de las primeras ciudades ya se implantaban normas y castigos para los transgresores y a medida que crecían las comunidades las normas se hicieron cada vez más necesarias en torno al año 8000 antes de Cristo los hielos que cubrían grandes territorios empezaron a retraerse con el incremento de las temperaturas las tribus nómadas empezaron a asentarse en los pastos en lugar de recoger frutos bayas y grano domesticaron a los animales y plantaron sus propios cultivos esto es Çatalhöyak en la actual Turquía fue la primera ciudad del mundo el efecto que este lugar produjo en la vida sexual del ser humano se ha prolongado hasta nuestros días en esta ciudad construida sobre el lecho de un antiguo lago y atravesada por dos ríos vivían cerca de 10.000 personas una pintura de este territorio representa el primer mapa de la historia de la humanidad muestra Çatalhöyak a los pies de un volcán los grupos de casas estaban tan próximos que de pronto todo el mundo tenía vecinos ahora ahora puede ser difícil de imaginar porque todos vivimos en ciudades y llevamos vidas muy organizadas pero creo que aquel fue uno de los momentos más importantes del desarrollo humano las generaciones sucesoras fueron construyendo sus casas encima de las anteriores dejando a su paso estratos de ruinas de 20 metros de profundidad aquí estamos pisando casas neolíticas sí, es un túmulo Joyak en turco es una pila de varias generaciones de casas de adobe y sus desechos se formó después de un largo periodo de tiempo estos primeros agricultores vivieron aquí más de 700 años y después abandonaron el lugar podría decirse que en Çatalhöyak regían normas sobre el sexo y la reproducción diferentes a la de los cazadores-recolectores creo que en la práctica debía de haber diferencias considerables las excavaciones empezaron hace 25 años y solo se ha desenterrado la cuarta parte del yacimiento esta es una de las casas excavadas es fantástica extraordinaria todavía se aprecia la escayola blanca en la pared los sucesivos ocupantes renovaban las capas de escayola de temporada en temporada las excavaciones de turquía revelan la gran influencia de la vida sedentaria en el ser humano es magnífico no creo que la gente mantuviera relaciones sexuales en los refugios que construían anteriormente además los cazadores-recolectores vivían en pequeñas comunidades de 30 personas y se conocían todos personalmente sin embargo aquí tenemos una ciudad de 3000 individuos llena de espacios privados y sin ventanas solo hay esta pequeña abertura en el techo da la sensación de que es un lugar privado y no privado a la vez está escondido pero no aislado está rodeado del resto de habitáculos de la ciudad y podían verte fácilmente desde el techo o desde la puerta aquí lo hacían todo cocinaban dormían mantenían relaciones sexuales y hasta enterraban a sus muertos si las congregaciones en Dolny y Vestoniche ya provocaron ciertos problemas la convivencia en un asentamiento permanente sería aún más difícil surgirían muchos conflictos y además la basura los excementos y la suciedad se acumularían las restricciones sociales serían cada vez más estrictas porque obviamente había que regular la convivencia de lo contrario este modo de vida no se habría perturbado la cuestión es ¿por qué surgían los conflictos? en Shat al-Hoyak el uso del espacio estaba muy regulado había lugares separados para los vivos y para los muertos para los adultos y para los niños para los hombres y para las mujeres el interior de las casas estaba específicamente dividido lo cual sugiere normas muy complejas normas que surgen en el plano de las grandes ciudades y que debían de ser muy estrictas dictaban lo que se podía hacer en la ciudad como conjunto y también lo que estaba permitido en el ámbito privado el arte de Shat al-Hoyak transmite mensajes muy claros en las paredes de escayolas se esculpieron cabezas de toros y carneros por las noches sus cuernos resplandecían a la luz del fuego desde arriba los observaban terribles criaturas de afilados colmillos un grabado muestra a una mujer con las piernas abiertas y un pene apuntando a su vagina hay también un grabado de una mujer desnuda sentada entre dos leopardos algunos arqueólogos lo interpretan como un símbolo de la fertilidad otros como la representación del poder de la sexualidad femenina y esta es una de las piezas más enigmáticas dos pechos con sendos picos de buitre a modo de pezones no obstante puede que estas imágenes fueran el último vestigio de la igualdad y el poder de la mujer en la transición desde la vida nómada a la vida en las ciudades se observa un cambio en el papel de la mujer eran iguales a los hombres y pasaron a ser sus posesiones cuando nuestros ancestros dejaron la vida como cazadores recolectores y se organizaron en ciudades todo fue sometido a revisión en especial los planteamientos sexuales las mujeres se dieron cuenta de que ser símbolo de la fertilidad no era ningún privilegio en Shatalhoyak los niños trabajaban en el campo a menudo hasta la extenuación entre los esqueletos encontrados en el yacimiento son muchos los niños menores de 10 años además ya se conocían métodos que permitían a las mujeres tener más hijos la domesticación de animales supuso un suministro constante de leche cocinada en forma de gachas podía utilizarse para amamantar a los bebés así las mujeres podían dejar antes la lactancia y volver a procrear en las sociedades de cazadores recolectores la población se mantenía estable a partir de ahora experimentaría una significativa expansión ya que las mujeres parían con más frecuencia y si no estaban cuidando de los niños tampoco les faltaban tareas de las que ocuparse moler el grano para hacer las gachas era un proceso laborioso basta con observar el dedo gordo del pie para llegar hasta el final había que forzar mucho los dedos gordos y al poco tiempo se empiezan a sentir las consecuencias del esfuerzo lo primero que se nota es un abultamiento en la articulación que deja al hueso en ángulo recto esto es el principio del dedo gordo del pie lo colocaban en ángulo recto y empujaban con fuerza contra el suelo después de mucho tiempo aunque podían seguir moviendo la articulación ya no tendrían cartílago todo sería hueso y debía de ser muy doloroso seguramente es la primera lesión por motivos laborales de la historia pero trabajaban a pesar del dolor ¿sufrían los hombres alguna lesión a causa del trabajo? bueno se observa una hendidura en la rótula en la parte donde el hueso empuja contra la rótula eso nos indica que pasaban mucho tiempo agachados descansando tranquilamente después de la jornada laboral y esa hendidura no aparece en las mujeres si la vida nómada se caracterizó por cierto nivel de igualdad entre los sexos dicha igualdad no tardaría en desaparecer las mujeres se convirtieron en máquinas de moler hay pruebas que apuntan incluso a que su vida sexual también quedó marcada por la tradición obviamente es imposible saber con certeza las posturas que adoptaban para hacer el amor pero aquí en Chatteljoya se generalizó un mismo tipo de arquitectura un mismo tipo de decoración un mismo tipo de dieta y por lo tanto es probable que también se generalizaran las posturas sexuales ignoramos qué postura se implantaría pero mi teoría es que las mujeres no se colocarían encima en esta época se les exigía ser más prolíficas que nunca y cuidar después de los niños habían perdido su parcela de poder así que tal vez las obligaban a ponerse a cuatro patas como los animales que domesticaban algunas de las figuras sugieren esta posición Chatteljoya representa una de las primeras fases de la evolución neolítica una revolución que tuvo su efecto en el modo de vida pero también en el pensamiento los nómadas poseían un cuchillo un hacha y unas cuantas aptitudes pero la agricultura aumentó el interés por los bienes materiales los cultivos los animales y la tierra se convirtieron en propiedades que había que conservar y legar después de la muerte los hombres quieren asegurarse de que su tierra es heredada por los niños que llevan sus genes por supuesto aún no entendían nada de genes pero sí de la paternidad y eran muy protectores con sus mujeres improvisaban toda suerte de velos y surge un intenso deseo por controlar la sexualidad femenina y el mejor modo de controlar a una mujer era poseerla oficialmente el método era el matrimonio la propiedad adquiere gran relevancia en los poblados sedentarios y la tierra es una propiedad que debería heredarse de una generación a otra y es en este punto en el que el matrimonio cobra más importancia a partir de ese momento el matrimonio consiste en producir herederos niños concebidos para heredar todas las riquezas de alguien así que la faceta de la vida en pareja pasa a un plano completamente secundario en Shattelhoyak reinaban todas las condiciones para que la institución del matrimonio prosperara las mujeres aún eran el símbolo de la fertilidad pero esa fertilidad podía ser poseída igual que una oveja o una fanega de maíz las nuevas comunidades agrícolas crean el concepto de propiedad por primera vez se puede poseer una casa que se ubica en un lugar determinado estos son los estratos de casas construidas unas encima de otras eran propiedad de un linaje o de una familia por eso los enterramientos se hacían bajo el suelo de cada estrato así marcaban la propiedad pertenecía a las personas que vivían en ella pero debemos reflexionar también sobre el derecho a poseer otros seres humanos en la propiedad de las personas es donde surge el concepto de matrimonio los orígenes del matrimonio no tienen nada que ver ni con el amor ni con los sentimientos tampoco tienen que ver con la libre asociación ni con las emociones sino con el control de la reproducción y en último término de la sociedad la posesión de las mujeres era clave para dominar la comunidad al final la mayor parte de los pueblos decidieron asentarse pero no todos al mismo tiempo hubieron de pasar otros 5.000 años para que los asentamientos llegaran a las islas británicas y para entonces los conceptos de propiedad y matrimonio ya estaban firmemente establecidos uno de los asentamientos neolíticos mejor conservados del mundo está en las Orcadas en la costa de Escocia data del año 3.000 a.C. no obstante comparado con Shatt al-Hoyak Shara Bray es diminuto su población fija se estima en menos de 100 personas en un periodo de 600 años el yacimiento fue descubierto en 1850 cuando una fuerte tormenta levantó la capa de tierra que cubría una comunidad de 10 casas cuando se empezaron a levantar las primeras casas en este lugar en las Orcadas y en otras partes del mundo había pueblos que llevaban 5.000 años asentados como en Egipto y Oriente Próximo allí surgieron las primeras ciudades y estaba apareciendo la escritura pero esos cambios llegaron aquí mucho después seguramente los pobladores provenían de la parte continental de Escocia aún cazarían y pescarían pero tenían habilidades para la agricultura y cuidaban ganado bovino asentados en su poblado empezaron a hornear pan y a fabricar cerveza igual que en Shatt al-Hoyak aquí las casas también se disponen en torno a un núcleo central todas tienen un enorme aparador de piedra y junto al fuego dos camas de losa una cama era para el marido y la mujer y la otra para los niños se trata de las camas más antiguas del mundo si nos fijamos vemos que a ambos lados de la cama hay una especie de sujección serviría para sujetar los helechos o lo que emplearan para hacer algo mullido como colchón esos materiales se cambiarían cada cierto tiempo en las esquinas observamos unos soportes que seguramente sujetarían una estructura superior era como un dosel sobre el cual apilarían pieles vellones y otro tipo de ropas de abrigo supongo que utilizaban los vellones para darle al dormitorio el ambiente más acogedor posible algunos sitúan en Scarabray una de las primeras ceremonias nuciales de la historia sabemos que aquí en Scarabray la comunidad no era genéticamente autosuficiente estaba formada por muy pocas personas así que tuvieron que traer parejas de otros pueblos o marcharse y unirse a gente de otras tribus la normativa debió de ser crucial había un sistema de alianzas que determinó el orden de la sociedad en las arcadas hace 5.000 años el anillo de Brutgar se construyó durante el periodo de vida de este pueblo originalmente más de 100 monolitos de piedra formaban un círculo perfecto como en Shataljoyak la gente de Scarabray invertía en un futuro para sus hijos por eso sus comunidades y el matrimonio eran prioritarios no sabemos cuál era la función de ese anillo de monolitos pero su construcción debió de suponer un inmenso esfuerzo para toda la comunidad no se trataba de un monumento funerario aunque sí es un lugar ceremonial si pensamos en el tipo de ceremonias que podrían haberse oficiado aquí el matrimonio parece una sólida posibilidad aquí se certificarían los vínculos que unían a los pueblos el matrimonio no como acto de amor sino para establecer una relación de poder y posesión finalmente se formalizó y se implantó como institución se completa así un proceso de miles de años en un principio imperaban la libertad y la igualdad entre hombre y mujer pero con la introducción del matrimonio el sexo y la reproducción quedaron sometidos a un estricto control en asentamientos 5.000 años anteriores a los de las horcadas comenzó el sometimiento de la mujer la situación se formalizó aquí y ha perdurado casi hasta nuestros días y ha perdurado y ha perdurado El sexo entre humanos tiene más de dos millones de años. ¿Pero ha sido siempre igual? Las primeras referencias escritas proceden de una época en que las relaciones sexuales ya estaban estereotipadas. El matrimonio y los tabúes sexuales, así como las estrictas penalizaciones por transgredirnos, estaban firmemente implantados. ¿Pero cuándo sintieron los humanos por primera vez la necesidad de imponer unas normas? ¿Cuándo empezó el sexo a estar gobernado por la sociedad? El sexo en la antigüedad. La edad de piedra. En este programa, seguiremos el progreso del Homo sapiens desde su aparición hasta los primeros asentamientos. E intentaremos averiguar cómo fue evolucionando la sexualidad humana. Los indicios físicos son escasos. Pero los expertos han analizado nuestra propia biología, el comportamiento de otros animales y los elocuentes hallazgos de pruebas arqueológicas. Y han logrado elaborar una teoría respecto al modo en que nuestros ancestros prehistóricos vivieron y amaron. La investigación sugiere que el tópico del hombre arrastrando del pelo a la mujer hasta una cueva dista bastante de la realidad. Hace 26.000 años, 10.000 años después de la muerte del último nerdental, un reducido grupo de humanos primigenios ejecutó un extraño ritual. En las profundidades de la Europa de la Edad de Hielo, en lo que ahora es la República Checa, tres jóvenes fueron enterrados juntos en la misma tumba. Este triple enterramiento es un misterio y también una clave para entender los orígenes de la sexualidad humana. Si pudiéramos comprender qué sucedió aquí, ampliaríamos significativamente nuestros conocimientos acerca de este tema. Los enterramientos eran extremadamente raros en aquella época y este en concreto es único. Uno de los cuerpos aparece con una estaca clavada en los genitales y otro con un cuchillo apuntando hacia esa misma parte del cuerpo. Y se echó polvo de ocre sobre los tres cadáveres. Este triple enterramiento es el ejemplo más antiguo de una inhumación de naturaleza sexual de la que se tiene constancia. La fosa se conservó durante 26.000 años, casi intacta, antes de ser descubierta en una expedición arqueológica. Y además las circunstancias para excavarla eran propicias. Las posibilidades de que todo eso ocurra son infinitamente pequeñas. Desde su descubrimiento en 1956, cerca de la pequeña ciudad checa de Dolny Vestonice, los científicos han estado tratando de averiguar qué ocurrió. ¿Fue un crimen pasional? ¿Fueron ejecutados por transgredir las leyes sexuales? Se sabe que en el Paleolítico o Edad de Piedra, los pueblos que enterraban a sus muertos en Dolny Vestonice vivían en grupos pequeños y estables de unas 30 personas. Dedicaban el tiempo a cazar y a buscar comida y por la noche dormían guarecidos en tiendas junto a hogueras de carbón. Llevaban ropa, esculpían herramientas y se trasladaban con las estaciones y la caza. Varias veces al año se reunían con grupos para intercambiar noticias y comerciar. Las personas que vivían aquí hace 26 o 27 mil años se mantenían en... Las pruebas demostraron que habían muerto repentinamente y fueron enterrados pocas horas después antes de que el rigor mortis apareciera en sus rostros. La importancia concedida a los órganos genitales apunta a que fueron ejecutados por motivos sexuales. Estos tres jóvenes murieron juntos y fueron enterrados juntos. Seguramente también los mataron juntos. Puede que los envenenaran porque la sociedad no pudiese tolerar su conducta. Quizá actuaron de un modo depravado para esa época. Pero, ¿qué horrible acto pudieron cometer? ¿Cómo se concebía el sexo en una época tan remota? ¿Existió en algún momento de la historia un tiempo en el que no hubiera normas, una época idílica sin tabúes sexuales? Las investigaciones científicas sugieren que no. La prueba más temprana y mejor preservada del sexo prehistórico son nuestros propios cuerpos. Hace cinco millones de años, los humanos empezaron a diferenciarse de nuestros parientes primates más cercanos. Hace unos tres millones y medio de años, iniciamos nuestra andada... ...contacto permanente con otros pueblos. Intercambiaban piedra y formaban una comunidad cultural que se extendía desde Rusia hasta Francia y Gran Bretaña. Donny Vestonice no era un lugar remoto, en absoluto, sino un centro esencial para la cultura del paleolítico. Por eso este enterramiento constituye un hecho de gran relevancia en el proceso de formación de la sociedad europea. Hasta 1996, el profesor Erich Trincaus no pudo someter a los esqueletos a un análisis completo de pruebas anatómicas y forenses. Descubrió que sus edades oscilaban entre los 17 y los 23 años, la época de plenitud reproductiva. Y también averiguó que los cadáveres de los laterales eran sin duda hombres, pero el de en medio resultaba más difícil de clasificar. Si nos fijamos en la cara, parecen los rasgos finos de una mujer. Y si observamos el tamaño y la fortaleza de la pelvis, también diría que es una mujer. Pero si aislamos la pelvis y examinamos su forma y otros detalles, también podría pertenecer a un hombre. La conclusión más probable es que se trate de una mujer. Pero en tal caso hablaríamos de una mujer que no ha parido nunca.